Aquí estoy para invitarlos a todos a volver a Mar del Plata. Esta vez no vamos a ir a la playa, sino que vamos a ir a recorrer un edificio muy particular que vale la pena conocer. Huguito, ¿estás ahí para mostrárnoslo? Sí, aquí estamos, Tamara. Seguimos en vivo desde Mar del Plata, desde el Instituto Unzué, 33 grados la temperatura. Estamos un poquito hasta la sombra de unas palmeras espectaculares y eso nos permite estar con un poco menos de calor. Pero estamos aquí con Carlos Pindel que nos va a contar un poco acerca de este maravilloso lugar. Carlos, bueno, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. ¿Qué lugar este, no? ¿Cuánta historia? ¿Cuánto hay aquí de trabajo, no? Arquitectónico. Nosotros estamos aquí del año 2007. Mirá, ponete así, así te ven bien de todo el país. Estamos desde el año 2007 trabajando en la restauración de esto. El año pasado este edificio cumplió 100 años. 100 años. 100 años. ¿Y en qué estado ha estado cuando tomaron ese 2007? Bueno, hace 10 años que no tiene actividad este lugar. Recién, esta es la primera vez que se va a abrir, se está abriendo al público con una función social diferente, ¿no? Esto era un asilo y hoy está abierto a la comunidad para diferentes actividades culturales. Claro. Ahí la cámara nos va a empezar a mostrar la cúpula, el reloj y lo que está detrás nuestro, lo que está aquí detrás, que está como uno puede decir que es ordenado, es un obrador, porque esto está en obra, están trabajando aquí. En este momento lo que están mostrando, el sector del reloj, es el sector central del H. Este edificio tiene una forma de un H. Un H. Lo que se ve atrás es la, es el, digamos, la cúpula de la capilla. Claro. ¿Eso sería la entrada principal? ¿Ingresando por otro lado? Por el lado del mar sería la entrada principal. Ajá. Este edificio es monumento histórico y arquitectónico nacional, ya desde el año 89, creo. Sí, desde el 89. Y aquí esto era un asilo. Y bueno, pero yo veo que las paredes, casi todo está como mantenido de la época, ¿no? Bueno, la restauración está encarada con mucho rigor. Se hace a través, digamos, de la maestría en patrimonio de la ciudad de Mar del Plata, la Dirección Nacional de Arquitectura de la Nación, con aportes de Fondo de Nación, se está llevando a cabo la restauración. Hay una obra ininterrumpida desde el año 2007 para esto. Como ustedes verán, en el sector de Río Negro, está el sector que corresponde a un centro de convenciones que puede alojar 600 personas. 600 personas, mirá. Está equipado, está equipado, digamos, con todo lo necesario. ¿Eso está terminado? Está terminado y está en función. Ajá. Está en función, digamos. En esta etapa que vamos a comenzar ahora, corresponde a la reparación de las losas de todo el edificio. Claro. Para, con posterioridad, hacer una obra que ya sería complementaria, que incluiría todas las dos manzanas y, digamos, se piensa que alrededor del 2015 o 2016 podría estar terminado el edificio. Carlos, quiero ubicar un poco a la gente, para que los que han venido a Mar del Plata, los que conocen, han venido alguna vez, para que se ubiquen un poco. Incluso, ingresando desde Constitución, de la zona de Constitución, cuando uno viene de la ruta 2 y se acerca como para el centro de Mar del Plata, uno ve este instituto, lo tiene a la derecha. Y siempre, de tanto venir aquí a Mar del Plata, uno se sorprende y dice, qué maravilla, qué edificio, qué lugar. Pero hay como un cierto misterio, como un halo de misterio, porque no se podía ingresar, no se podía ver, pero ahora sí. Bueno. ¿Por qué antes no? Bueno, este era un lugar que, como te dije, era un asilo y estaba administrado hacia adentro. Este era un lugar de encierro, digamos. Después, al producirse la apertura esta, como ustedes verán, el perímetro ya es transparente. Este hermoso parque que hay acá, ya cuenta con rejas para que la gente lo pueda ver. O sea, el mismo Marplatense se admira de lo que es este parte, al que nunca tuvo acceso. Claro, claro, claro. Lo mismo la capilla que tiene, que es de un alto valor, la mayoría de la gente no la conocía. Ahora está abierta al turismo, ahora específicamente no, porque este año está cerrada por obra. Pero todo este complejo va a estar abierto al público. Cuando usted viene por Constitución, te van a notar que el edificio se interpone en la carretera. Claro, como que uno se choca con este edificio. Este, hay una obra pendiente con la cual le va a dar un alivio a esto que va a permitir la circulación, con un poco más de holgura, retirada hacia el mar, y va a poder transitar en un corredor cultural que se va a iniciar con el Museo de Arte Contemporáneo, que está acá a tres cuadras. Va a estar en el Instituto Unzue, de acá y hacia el centro, va a ver un corredor, digamos, de una calidad diferente a la que es hoy. Claro, claro. Y ahí, por ejemplo, vemos un monumento, vemos también rodeado de unas palmeras. ¿Este monumento, esta escultura, qué es? Bueno, acá hay una cantidad de esculturas que corresponden al Instituto, que han sido montadas en diferentes momentos, digamos, acá tienen que ver esto con los franciscanos, por eso que están el perro. Yo de esto mucho no te puedo hablar, hay que ser especialista en esto Claro, claro. No, porque me llamó la atención, cuando entré, la vi, está ahí en el medio grandota. La verdad que el parque no deja de sorprender, los árboles estos centenarios que hay aquí, que tienen muchísimos años, y las paredes, uno las mira, el diseño, el arte que tiene, ese estilo neo-bizantino que tienen realmente fantástico, es formidable. Están, digamos, el San Francisco como la fuente, como, digamos, otros monumentos que hay acá, van a ser restaurados con posterioridad. Lógico, aquello, depende del material que haya construido, es el estado en que se encuentran en el día de hoy. Pero vos ten en cuenta que esta palmera tiene un estado de conservación diferente a lo que son las coníferas. Las coníferas tienen una vida más reducida, en este lugar marítimo, que en otro lugar. Claro, claro, por el viento, el frío y el viento es distinto. Habría que reemplazar más con otras, ya tienen 100 años. Tienen 100 años, es mucho. Carlos, gracias por habernos recibido, gracias por atendernos, contarnos un poquito también de este lugar maravilloso, porque uno siempre lo había visto desde afuera, siempre había pasado y siempre se había chocado, como vos decís ahí, pidiendo en auto. Pero sería importante que vengan, que vengan con regularidad para ver cómo se puede mantener un monumento histórico, cómo se puede cambiar la función, convertirlo en, digamos, en una posibilidad, digamos, para que la gente pueda compartir un lugar en la ciudad hacia adentro, culturalmente vincularse de otra manera. Bien, bueno. Invitamos a la gente, gracias Carlos, que siga bien. Adiós, que tengan buenas tardes.